Si crees que no eres el tipo de hombre para esa chica, no te preocupes, aún hay posibilidades de enamorarla. Recuritas, bienvenidos a mi canal, soy Kali y porque las mujeres somos complicadas, hoy he decidido ayudarte, así que si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo y te invito a regalarme un me gusta y compartir este video con tus amigos. Por supuesto, también puedes seguirme en Facebook, Instagram y ahora también en TikTok a arroba Kali Amor y Romance. Y ahora sí, vamos a tratar de un tema muy interesante, como siempre, pero este es un tema bastante pedido por todos ustedes. Y es que hoy vamos a hablar de cómo conquistar a una mujer si no eres su tipo. Sea como sea, que según tú no eres el tipo de esa chica, ya sea que ella misma te lo dijo, que las amigas te lo dijeron, que tú te has dado cuenta que a lo mejor a ella siempre le gustan, no sé, los tipos bajitos y morenos y tú eres alto, flaquito y, no sé, rubio, qué sé yo. Siempre que tú hayas notado, obviamente, algunas señales que te hagan pensar que no eres el tipo de hombre para esa chica, obviamente te van a surgir ciertas inseguridades en ese proceso de acercarte y de enamorarla. Obvio, aún más frustrante, estresante, si es que ya has intentado enamorarla y es en ese proceso de conquista que te diste cuenta que realmente ella te rechaza, te ignora o no quiere nada contigo porque no eres su tipo de hombre. Bueno, es verdad y no es de juzgar, de alguna forma todos tenemos ciertas características que buscamos o que nos encantan de la otra persona, ya sea físicamente como también en temas de su personalidad, su comportamiento, etcétera, etcétera. Pero hay razones por las que de pronto a unos les gustan los morenos y a otras no, a unos les gustan los blancos y a otras no, a unos los flacos, a otros los gordos, los altos, los bajos, deportistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es normal. Seguramente que a ti también esa chica te atrae, te gusta y te llama la atención por algo. Y de repente, generalmente, las mujeres que te atraen, que te llaman la atención y que te gustan, tienen alguna relación con las características, cualidades que tiene esta chica que te está gustando ahora y que aparentemente tú no eres su tipo. Bueno, déjame decirte que cuando no eres el tipo de esa persona, aún no hay posibilidades de enamorarla. La pregunta es, antes de comenzar con el proceso de conquista, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para poder realmente ir con todo e intentar conquistarla? En este sentido, quiero que tengas en cuenta y en consideración que obviamente estas técnicas para intentar conquistar a una mujer que tú piensas que no eres su tipo van a funcionar, pero, ojo, mucho ojo, no debes de arrogar, no debes de arrastrarte y debes de tener en consideración que sí, esa mujer te rechaza de una manera negativa, te hace sentir mal, te trata de una forma completamente, vamos a ponerlo en términos sencillos, fea, es decir, no te respeta, no te valora y al contrario, te rechaza de mala manera, de una mala forma, entonces esa mujer no vale la pena ni siquiera intentar porque no merece tu tiempo, tu energía, tu interés una persona que no sabe respetar y valorar a los demás. Además, está bien que no le gustes, pero el que no le gustes o no sea su tipo no significa que de alguna manera te va a maltratar, te va a ofender, te va a humillar. Así que tenlo muy en cuenta, ya de ahí para adelante es decisión tuya de si igual deseas o no enamorar a esa chica. Entonces, ¿cómo enamorar a esa mujer? En primer lugar te pido que, además de tener en cuenta lo que ya te comenté, que te pongas a pensar, ¿por qué esa desesperación por enamorarla? ¿Por qué la crees tan perfecta, tan maravillosa, que no hay otras mujeres en el mundo? Ponte a pensar realmente qué es lo que te gusta y te atrae de ella. ¿Qué es lo que tú crees y sientes? ¿Qué es lo que te está volviendo loco por ella? Desesperado como para estar simplemente, en vez de dejarla pasar y bueno, hay más mujeres en el mundo, simplemente estar buscando cómo llamar su atención. Piénsalo bien. A veces es solamente un capricho, a veces es solamente un pequeño gusto físico y no vale la pena. Así que es bueno siempre que reflexiones, porque en ese proceso de reflexión vas también a tomar en cuenta de que ya sabes que por alguna razón no le gustas, no eres su tipo, o ya te rechazó, o te ignora, y que entonces esta es una labor que de alguna manera no es lo común, no es lo común comenzar a conquistar a una mujer o no es lo esperable sabiendo que esta mujer ya de por sí te rechaza. Lo segundo que debes hacer es que después de esta reflexión, no importa cuán maravillosa, perfecta, linda, divina crees que ella sea, por favor, no se lo digas tanto, no se lo repitas mil y una vez. No se lo digas porque le das mayor poder y le haces tener la sartén más por el mango. Vas a sentir como que te tiene babeando sus pies y que ella no tiene que esforzarse para nada y que al contrario, por el solo hecho de ser ella linda, bella y maravillosa, tiene que tenerte ahí siempre. Entonces, si lo que estás tratando es de llamar su atención, lo mejor es que te alejes de todos esos halagos, elogios, piropos y de toda esa rastradera, robadera que a lo mejor ya lo hiciste y si no lo hiciste te felicito. Pero tenlo muy en cuenta porque aunque sigas pensando que es la súper perfecta, que de seguro te digo no lo es, de todas formas no debes de decírselo. Recuerda que no le interesas, no se lo digas, no te va a ayudar, al contrario, te podría perjudicar. Número 3 De ahora en adelante vas a demostrarle que abriste los ojos, que te valoras, te respetas y que te has dado cuenta de lo mucho que vales y que no vale la pena arrastrarse por nadie. La vas a empezar a tratar como una más del montón, no con desprecio, simplemente como una más del montón. Con respeto, con amabilidad, pero no la vas a buscar, no la vas a llamar, no le vas a rogar, no la vas a invitar a nada, no le vas a suplicar, no la vas a alabar, halagar, etcétera, etcétera. Simplemente es una mujer más en tu vida, y punto. Número 4. En ese proceso de distanciamiento y lejanía que vas a tener con esta persona, porque te vas a alejar un poco de ella, tienes que trabajar en ti, en tu seguridad, en tu amor propio. Mientras que esa persona, en ese tiempo, en ese distanciamiento, en esa lejanía, lo que va a hacer es, de alguna manera, olvidarte un poco. Y sí, eso es lo que tú quieres. Tú quieres que ella se olvide de ti un poco, que se olvide de las razones, también por las cuales te rechazaba, te ignoraba, por las cuales no quería nada contigo, y por las cuales, de alguna forma, sabía que tú no eras su tipo de hombre. Obviamente, hay cosas de las que no se va a poder olvidar, pero la distancia ayuda, para que cada uno, como que retome fuerza, retome energía, y puedan volver a empezar. Entonces, el siguiente paso, después de este tiempo, que te recomiendo sean uno, dos meses, hasta tres meses, tú vas de pronto a hacer tu reaparición. Muy sutilmente, vas a reaparecer con ella, pero esta vez, es con una actitud completamente diferente, seguro de ti mismo, y marcando la diferencia. Vas a ser la mejor versión de ti mismo, mostrando todo aquello, que de una u otra manera, tú sabes, porque ya te lo hemos enseñado en el canal, que las mujeres aman, que seas atento, respetuoso, detallista, pero no cursi, de que sepas apreciar detalles, de que les digas piropos que te nazcan del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando ella vea que eres tan distinto a los demás, tan único, tan irrepetible, ten por seguro que va a ser como volverte a conocer. Y en ese volverte a conocer, es donde vas a tener tú la oportunidad de intentar algo con ella nuevamente. No seas demasiado intenso, de una manera sutil, haz de conocer tus cualidades, y ve paso a paso, no te precipites y por nada del mundo vuelvas a caer en los errores de rogarle, o de subirle a un pedestal y hacerle creer que ella es lo máximo en el mundo. Si después de todo esto notas que en ella no hay un cambio de actitud, sigue rechazándote, te sigue tratando mal, te dice de mil cosas, déjame decirte que es el momento de dejar de insistir, dejar de intentar, no solo porque hay muchas mujeres más ahí, sino porque tú vales mucho, ámate, respétate, valórate. El amor que te tengas a ti mismo es lo que vas a proyectar a los demás. Si tú no te amas, no te valoras y te respetas, mucho menos lo van a hacer el resto. Y si tú te quedas ahí, dejándote maltratar, dejándote ofender, dejándote humillar por esa chica, solo porque no eres su tipo, entonces le estás demostrando que no te valoras, que no te respetas, que no te aprecias a ti mismo y lo vas a seguir haciendo. Pero si tú le dices, mira, esa es tu opinión y está bien, no me interesa, yo sé lo que valgo, entonces ella se dará cuenta de que sí, acaba de perder una gran persona y que no puede vivir por el mundo pisoteando a quien quiera. Y obviamente te va a doler, yo no digo que no, te va a doler, pero lo vas a poder superar. No antepongas esa sensación de querer estar con una mujer a tu amor propio. No es bueno, no te lo recomiendo y no te va a traer buenos resultados. Así que ya lo saben, rikuritas, si no eres su tipo, intenta esto que te he dicho y si no, sigue tu camino, que la he indicado de seguro que está esperando por ti. Ahora sí, pasa los saluditos del día de hoy que van para Ramón Valenzuela, para Hamilton Segal, Lilian Domínguez, Johan Damián, Paul Bryan, Jesús Medina, Mauricio David y para Carlos Ignacio Santillán. Gracias chicos por comentar en los videos, sigan comentando que yo seguiré mandando saluditos y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y sígueme en Facebook y en Instagram Makali Amor y Romance. Los quiero muchísimo. Bye.